Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy estoy aquí para despedirme del 2018 con ustedes. Es domingo y sé que hace unos cuantos domingos que no publico mis videos, que lo normal es que tengamos videos aquí los martes, viernes y domingos, pero voy a hacer un cambio en lo que es la planificación del contenido que subo aquí en YouTube y este domingo, antes de que se acabe el año, quería compartirlo con ustedes. Entonces, aparte de venir aquí y desearles a todos un muy, muy, muy feliz 2019. Y tengo que decir que haciendo balance, este año para mí ha sido muy, muy bueno. Definitivamente mucho mejor que el año anterior. Yo creo que este año ha sido importantísimo para mí aquí en YouTube, porque por fin yo siento que ya tengo una rutina, que estamos cómodas y que el contenido que estoy subiendo, pues, es de mi agrado 100%, porque yo soy una perfeccionista y siempre voy modificando las cosas. El año que viene mi meta es, con los videos de los domingos, es subir dos videos al mes solamente, pero esos videos van a llegar a ustedes de forma diferente. Lo que voy a hacer es que voy a iniciar un newsletter y las personas que estén suscritas van a recibir el link del video en ese newsletter que van a recibir, como les dije, dos veces al mes. Y va a ser un newsletter en el que les voy a compartir, aparte de ese link, algunas cosas personales, algunas cosas que he ido viviendo a lo largo del mes y que quizá no meritan un video, pero que pueden ser interesantes para ustedes. Y lo que voy a hacer es que en un video que viene muy pronto, les voy a dar un link para que ustedes se suscriban a mi newsletter y poder recibir el primer video que quiero que sea un video muy especial. Y ya les contaré de qué va a tratar, pero los videos de los domingos van a seguir con una temática más como reflexiones, temas personales, temas más íntimos para que ustedes sigan conociéndome el año que viene mejor. Este ha sido un año en el que yo me he abierto mucho a ustedes porque yo normalmente era una persona cerrada y me costaba mucho compartir. Pero como les dije, este año ya yo me siento cómoda con esta comunidad que hemos creado que es fabulosa y yo creo que el año que viene va a seguir creciendo y va a seguir siendo espectacular y yo quiero abrirme más a ustedes y compartir con ustedes algunas cosas más personales mías. Y después de dos eventos, primero la conferencia Una Vida Fabulosamente Realista y mi encuentro con las chicas de México, yo siento que esa interacción con ustedes a mí me hace falta, que la quiero, que deseo esa interacción y estoy trabajando en un proyecto para tener más interacción particularmente las que viven aquí en República Dominicana vamos a tener ocasión de compartir y de hacer cosas muy chulas juntas el año que viene y estoy trabajando en eso y la verdad es que esa interacción para mí fue tan importante me dio tanto, me llenó tanto que tengo que repetirlo. Entonces el año que viene va a haber varias cosas nuevas y como les dije, pues los videos de los domingos cambian y el newsletter yo creo que va a ser algo que les va a interesar porque como les dije voy a compartir contenido un poco diferente al que comparto normalmente en los videos de aquí pero igualmente interesante porque me voy a basar mucho en las preguntas que ustedes me hacen para hacer esos contenidos así que va a ser algo que yo sé que a ustedes les interesará y muy pronto pues ya les anunciaré cómo pueden suscribirse al newsletter. Nada, simplemente quería decirles estos cambios y estas cosas que van a estar pasando sobre todo al principio del año y me gustaría también aprovechar esta ocasión para desearles a ustedes todas las cosas buenas que ustedes a lo largo de todo este año me han ido deseando a mí ustedes no saben cómo yo valoro el apoyo que ustedes me dan cada día y ha habido días muy duros este año en los que yo he dicho estoy agotada, estoy cansada, no puedo, no puedo y un comentario en el momento justo leer varios comentarios a la vez de apoyo me han empujado y ustedes son como ese motor que me empuja a mí cuando yo creo que ya no puedo, que estoy cansada y que tengo que cambiar pues ustedes con algo que me dicen me hacen reafirmar esto que es para mí una pasión que es compartir mis conocimientos con ustedes aquí en YouTube y la verdad es que este año para mí ha sido fabuloso sobre todo en esta mi casa que es YouTube Instagram está explotando también y es algo que estoy muy activa ahí así que si no me siguen síganme ahí en Instagram porque tengo también varias cosas planeadas en cuanto a contenido para Instagram específicamente y ya está quiero que el año que viene les entre de una forma espectacular que este sea nuestro año y que juntos podamos disfrutarlo al máximo y nada, nos vamos a ver en el próximo video que será ya en el 2019 un super beso chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!